El delegado de Santana Pacueco Enrique Cabrera, desde luego de nuestro director de seguridad pública municipal, pues el buen amigo Chava, pues tendrá bien, Chava Guzmán, tendrá bien acompañado de su señor esposa llevar a cabo la rifa de estos artículos que pues reitero, reitero, pues es para obtener fondos y en un momento dado pues seguir, seguir apoyando a la ciudad a mí. Gracias por ver el video. 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 el doctor barrientos de santana se lleva se lleva esta motocicleta 125 pues felicidades felicidades a todos los ganadores eso es eso es pues felicidades felicidades a estos ganadores a ver vamos vamos a participar amigas amigos en la inteligencia de que en la inteligencia de que si camarillo se lo saca lo dona también pero en mi chonga si claro claro oh ya ve el tacocillo si allá va a estar si allá va a estar allá va a estar a ver ya lo traes que ponerle la bolsa dice a ver nervioso memo memo ahí está nuestro compañero memo lópez uñiga se lleva su microondas a ver a ver a ver a ver profe a ver la foto maribel gracias gracias a él jajajajaja jajajajaja jajaja jajajajajajajaj jajajajajaja llevar pues estas imágenes, estos momentos que nos hacen sentir seres humanos.